Francia Elena Álvarez, secretaria de Gobierno, especificó las medidas que en materia de orden público y de seguridad se dispusieron en el Decreto 318 que dio a conocer en las últimas horas el actual gobierno, con ocasión de las elecciones de anticorrupción previstas para este domingo 26 de agosto en todo el país. En el cual se establece la medida de ley seca que inicia a partir del día sábado, desde las seis de la tarde hasta el día lunes, seis de la mañana, evitar el trasteo, traslado de escombros, basuras, en fin. También a partir del día de hoy viernes empieza a regir la prohibición de porte de armas hasta el próximo miércoles. Álvarez también habló de las medidas adoptadas frente al proceso electoral. Tenemos para el día de elecciones este domingo la prohibición de la manipulación de elementos electrónicos como celulares, cámaras fotográficas y de video en el momento de apertura de las elecciones, esto es desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde. De acuerdo a las conclusiones del último Consejo de Seguridad y Comité de Seguimiento Electoral, previo a los comicios del fin de semana, la registraduría anunció que serán 467 mesas de votación instaladas en el municipio en 49 puntos. De estas, seis serán habilitadas en el sector rural y 42 en el urbano. Está también disponible transporte público de la ciudad, disponible para que los ciudadanos que bien lo consideren acudan a las urnas a ejercer su voto en estas contiendas de consulta atípica que está en todo el país. Y todas las medidas están en todos los dispositivos de seguridad a través de los diferentes organismos de seguridad como es policía, las fuerzas militares, la Armada Nacional. Así las cosas, la ley seca comenzará este sábado 25 de agosto desde las seis de la tarde y la prohibición del porte de armas de fuego ya comenzó a regir en el puerto petrolero.